Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez estamos con el episodio 2 de los nerfeos en Shadowverse Va a tocar hablar solo de esta expansión, Tempest of the Gods, porque fue una expansión con mucho, mucho, mucho nerfeo Y vamos a ver que cosas obscenas había en esos tiempos Pues empezamos con la rana nomada, coste 4, ataque 1, defensa 2, obtiene poder de emboscada al final de tu turno Pues que pasa con esta carta, una carta que se usa, se usa en mazo agro, de imperial, no es mala, pues antes costaba 3 pps Que esta carta costara 3 pps era absurdo, porque tú la bajas en turno 3 y ya empezabas el daño Si en turno 4 podías evolucionar, pues ya 3 por turno, que tenías que esperarte un poco más Pues bueno, de 1 en 1, recordad que imperial en esa época tenía muchas cartas que daban bonificadores al ataque Ahora sigue teniendo, vale Había otras cartas que también aumentaban más el ataque Pues conclusión, un combatiente inmortal Que es daño constante todos los turnos y está roto, evidentemente por eso El mago ilusionista La carta de Runico, ataque 2, defensa 1, coste 2 Última voluntad, activa rito de tierra, invoca un mago ilusionista Qué molesto, ¿no? No tienes que ir eliminando todo el rato, vas perdiendo rito de tierra, pero siempre tienes presencia en mesa ¿Qué pasaba con este combatiente? Pues que tenía 2 de salud 2 de salud, parece que... Ah, no es tanto, solo le han bajado 1 de salud Se nota muchísimo Un combatiente 2-2 todo el rato es muy, muy molesto Al tener 1 de salud se puede eliminar mucho más fácil con 1 a 1 Algún hechizo, casi ninguno de daño que lo hay Áreas de 1 Es bastante más fácil eliminar Con 2 era muy, muy molesto y muchas veces daba la partida porque te daba la mesa Daba ese daño constante, esos 2 de daño constante Al ser difícil de eliminar o ignorarlo Y era muy, muy, muy bueno Cell, el joven eólogo, coste 4, ataque 3, defensa 4, evolución Un combatiente aliado obtiene poder de asalto si furia es activado Pues, vale, por 4 no parece gran cosa, ¿no? Tienes que pagar mucho, pero imaginaros que antes costaba 2 pps Por ejemplo, combinado con Uroboros, que ahora vamos a ver el Uroboros antiguo O con Sahaquiel, las barbaridades que podía hacer con este tío Yo no lo sufrí, cuando entré al juego esto ya no existía Supongo que fue un nerfeo bastante temprano Pero si le subieron el coste a 4 es porque debía hacer esas cosas realmente absurdas con este Cell Coste 5, detamé de dragón Sibila del dragón de agua Ataque 3, defensa 4 Preludios Si juegas esta carta durante tu quinto turno o después Aumenta más o menos tu capacidad máxima Al final de tu turno restaura 3 puntos de defensa a tu líder Si furia se ha activado Sí, carta buenísima que la seguimos viendo Se sigue viendo mucho A ver, brutal Te rampea, te cura Por favor, esta carta que no hace ¿Qué pasaba con esta carta? Que tenía uno más de ataque y uno más de salud A ver, os resulta molesta ahora, ¿verdad? Pues imaginaros con uno más de ataque y uno más de salud Lo molesta que tiene que ser Lo difícil de eliminarla Y ese efecto constante de curación directamente que podía dar la partida al dragón Ahora vamos a ver que había también más carta de curación Y realmente esos mazos de dragones tenían que ser muy, muy, muy molestos Con tanta curación, bichos tan gordos Uf, debía ser muy duro Bueno, pues aquí estamos con costa 6 Un hechizo, disparo, centelleante Exilio al combatiente, amuleto, enemigo Hechizo de dragónico Pues qué pasaba con este hechizo Tenía un coste de 10, un aumento Que os lo voy a explicar Hecía toda la mesa el oponente Sí, no es broma Tú lo jugabas Con 10 PP ¡Pum! No te des mesa Te pego con todos mis bichos Bueno, yo lo tomo No está tan mal Son 10 PP ¿Estamos hablando de dragónico? Estamos hablando que sí Que gasta todo el turno Pero tú estás en el mismo turno 7 Cuando te lanzas esto Así que puede que tengas ya bichos en la mesa muy gordos Que no las he eliminado porque no hayas podido Te juega el disparo de centelleante Te exilia todo Y has ganado la partida Se acabó Pues así era Uroboros La carta que mencionamos antes, ¿no? Coste 8 Ataque 8 Defensa 4 Preludio Inflige 3 puntos de daño a un enemigo Líder o combatiente Última voluntad Agrega un Uroboros a tu mano ¿Qué pasaba con esta carta? Que es muy fuerte Aparte de que la podías combinar con la carta que hemos dicho antes Que valía 2 PP y daba asalto Y le pegaba una leche de 8 Y otra de atrás Así le podías pegar 11 Evolucionando 13 Es que encima si la eliminabas se curaba Sí, curaciones Absurda Todo el rato Bicho gigante Que te hace daño Y si la eliminas te cura Muy absurdo, ¿vale? Que esta carta curase Era ya exagerado Se ve que sacaron cartas directamente con unos diseños super bestiales Que hacían de todo Y claro, el nombre de la expansión lo hice todo, ¿no? Pues cartas muy muy rotas Que sea un nerfeo que pienso yo que fue bien merecido La trituradora de almas De negromante Un coste 2 Ataque 2 Defensa 1 Negromancia 4 Destruye un combatiente enemigo Evolucionador Este fue un pequeño nerfeo, ¿vale? No una barbaridad Pero bueno, se nota Tenía 2 de salud Le bajaron a 1 La carta no pierde en utilidad El efecto de utilidad No lo toca Pero le baja un poquito la vida Y pierde su cuerpo en mesa Lo que hace que no sea un nerfeo muy grande Porque lo importante de esta carta Es su habilidad Que es muy muy buena Otra carta de negromante Coste 4 Ataque 1 Defensa 1 Preludio Todos los combatientes aliados Obtienen poder de última voluntad Invoca un esqueleto Carta que la habréis visto mucho Bueno Ahora un coste 4 No está mal Pero Scandera es un coste 3 Y no solo estamos hablando De que era un coste 3 Sino que Había un arquetipo De negromante Agresivo Con costes muy bajos Que podía llenarte la mesa Muchísimo Y encima luego jugaba El principio de la catacumba En 3 Y que casi sentenciaba A partir del solo Porque Tenías muchos bichos Que estaban pegándote a la cara Que no podías eliminarlos Porque iban a sacar Cada escala Y Tenías que dar Muchas veces tenías La partida por perdida Era realmente absurdo ¿No? Muy muy bestia Pues seguimos con otras Las cartas Que ahora se siguen usando El negromante Echar General demonio Ataque 5 Defensa 6 Negromancia 8 Invocado a zombie Preludio Los demás combatientes aliados Obtienen más don Más cero Y poder de embestida Hasta el final del turno Aunque el poder de negromancia No se haya activado ¿Qué pasa con esta carta? Que ahora te invoca a zombie Y te da tu embestida Y tu ataque ¿No? A todo lo que tienes en mesa Pero es que antes Invocaba Un zombie Por 3 sombras Es decir Podías invocar Hasta 4 zombies Por 12 sombras Con la misma habilidad De embestida Así es brutal Podías con una mesa vacía Limpiarle Entero al rival Y dejar un 5-6 Brutal ¿No? Tenía que ser eso Una barbaridad Pero gorda Tal fue así Pues que dijeron Oye Que estás un poco pesadete ¿No? Y Nerfeo que te pillo Otro de negromante Que quizás ya no se ve tanto El gran reino muerto Coste 8 Ataque 4 Defensa 5 Preludio Invoca 2 almas en pena Yo recuerdo Los bichos Estos 2-1 Que cada vez que muere Alguien hace un punto de daño Pues eso Última voluntad Erega un rey de los espectros A tu mano Y cambia su coste A 0 Carta muy buena Que simplemente Le cambiaron el coste De 7 a 8 La carta sigue siendo buena Tiene la misma estadística Le subieron el coste Simplemente Se usa menos Porque vale más cara Pero no es mala carta ¿Vale? Es una carta interesante Yo la he usado a veces En mi mazo de negromante Pero es cierto que Va a joder usarse Mucho mucho Cuando la nerfearon Bueno Pues aquí tenemos Baphomet Un coste 2 Ataque 2 Defensa 1 Preludio Agrega de tu mazo A tu mano Un combatiente De clase vampírico Al azar Vale No está mal Es buena Es una carta Que te da robo Es un 2-1 por 2 Carta buena ¿Qué le pasa? Pues que tiene un aumento de 5 ¿Qué le decía? Agrega un combatiente De 5 o más de ataque Y encima le quita Atrás de coste Absurdo ¿No? A ver si Podría traerte Aquí tengo yo este bicho El engendro de abismo Que es el que Lo conoceréis Que es Ese bicho que entraba Con sigilo Que hace 5 daños Cuando ataca Ya lo veréis Cuando salga Creo que En el siguiente vídeo Y veréis lo roto Que está Está súper roto Ya os lo adelanto Que está súper roto Y ya lo veréis Pues Era muy rota ¿No? Jugabas a format Te traía por ejemplo El engendro de abismo Y valía 5 Y yo el siguiente turno Lo jugaba Y luego ya pegaba la cabeza Y es que el rival Estaba medio muerto O muerto Brutal Realmente Muy bestia Un nerfeo Muy bueno Directamente es que le quitaron El aumento Porque estaba pasado Veo que fue un nerfeo Bastante bien hecho Grimnir Ciclón de guerra Una carta doradita Neutral Que Supongo que se ve bastante ¿No? Costa 3 Taques 2 Defensa 3 Tiene guardia Aumento 10 Infringe un punto de daño 4 veces A todos los cometentes enemigos Está muy bien En turno 10 Si la partida se alarga Contra otros Sois más bien mazos Agresivos ¿No? Con bichitos Lo juegas en turno 10 Y puedes limpiar la mesa Y sentenciar Pero es que pasaba antes Que ese daño De 4 veces No solo lo hacía Lo hacía los bichos También lo hacía la cara Entonces esta carta Que tú la llevabas Porque eran 2-3 con guardia Por 3 Que estaba bien Si se te quedaba en la mano Luego en turno 10 La tirabas Y decía Uy que me faltan 4 puntos de daño Para matar al rival Uy espérate Pon Grimnir Te mato Si se podía usar de finisher ¿No? Entre comillas Pues entonces Si todo el mundo Es neutral Todo el mundo la podía llevar Te sirve para defenderte Y luego te puede servir de finisher Porque era demasiado buena Y por eso la tuvieron que nerfear El concurso de fuerza Costa 3 Cuenta regresiva 2 Todos los combatientes Aliados y enemigos Que ya están en el tablero Y los que entran en juego Obtienen poder de guardia Pues antes era diferente Es que simplemente no podías atacar Si el rival tenía combatientes Y él no te podía atacar Si tú tenías combatientes ¿No? Pues Había algo que se saltaba Esa regla Como no Aegis No sé si no se No lo habían tenido en cuenta Pero Si Aegis estaba en el tablero Y tú tenías Por ejemplo Tú tenías Aegis El rival no podía atacarte Porque Tenías Aegis Pero tú Como Aegis No sé por qué Supongo que Porque no podías ser afectada Por efectos Se saltaba el efecto Del concurso de fuerza Y ahora la gente Podía pegar a la cabeza Lo cual estaba roto Y era un problema Y diseño totalmente Era absurdo Pues lo cambiaron Bueno Pues aquí el vídeo Espero que os haya gustado Las cartas de Tempel of the Gods Algunas estaban muy rotas La verdad es que sí Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Compartidlo con alguien Que le interese Los nerfs Si queréis Podéis seguirme Y suerte en vuestro camino de viajaros Nos vemos Nos vemos Chau Chau Chau